Una decisión drástica fue la adoptada por Ecopetrol al suspender durante el pasado fin de semana actividades en el Pozo Nafta 1 en Campo Capote, corregimiento de Puerto Parra, municipio vecino a Barranca Bermeja. La compañía alega falta de garantías para adelantar sus labores allí. Ecopetrol lamenta informar al país y en especial a la comunidad del departamento de Santander que ha tomado la decisión de suspender el proyecto exploratorio Nafta 1, ubicado en el centro poblado de Campo Capote, municipio de Puerto Parra, debido al bloqueo que se mantiene sobre la vía que conduce al Pozo, impidiendo el ingreso de combustible, la extracción de residuos y de agua y elementos necesarios para avanzar en la perforación. En conjunto con la Gobernación de Santander, la Alcaldía Municipal, la Procuraduría Provincial y la Personería de Puerto Parra, hemos adelantado gestiones para levantar las vías de hecho e iniciar un diálogo constructivo con las personas que adelantan estas acciones, pero no se ha logrado el levantamiento del bloqueo. Esta suspensión del proyecto Nafta 1 implica la interrupción de los contratos con las empresas que realizaban la perforación y actividades asociadas. Por eso lamentamos igualmente que las personas de la comunidad de Campo Capote y Puerto Parra pierdan sus posibilidades de empleo. La perforación de este pozo ha generado la contratación de un promedio de 350 millones mensuales en bienes y servicios locales que han dinamizado la economía de Puerto Parra y conjuntamente con la comunidad, en otros ejercicios de diálogo que hemos sostenido, tenemos destinados recursos de inversión social. Se dijo que con este cierre del pozo quedan cesantes un buen número de trabajadores que se hallaban vinculados a estas labores de la industria del petróleo.